Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Aprendiéndolo a su ser vos, y la conciencia en el Señor. Por un punto lleno de esperanza Una mente es mi amor Sigue eso, es mi amor Sigue la gracia de la armonía Sigue la gracia Por un punto lleno de esperanza Todo sin lugar a la maldad Es el amor en sus corazones Solamente amar Todo sin lugar a la maldad Aplausos 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 Aplausos